A quien madruga, Dios la ayuda. La capital de España acoge el Rock and Roll Madrid 2016, donde más de 30.000 corredores intentarán hacerse con el mejor tiempo. Mañana soleada en el Parque del Retiro de Madrid, donde un año más se celebró la Rock and Roll Maratón Madrid 2016. No solo se disfrutó del deporte, sino también de la música. Francisco España fue el primer español en llegar al NIE Meta, donde nos contó la dificultad de este recorrido. Porque en Barcelona hice 2.18 y tuve algún problemilla, pero la verdad es que luego me ha puesto la carrera en su sitio. Me ha dicho un circuito muy bonito, pero un poquito exigente a nivel de altimetría. Y aparte he notado que muscularmente, a partir del kilómetro 25, las piernas, por más que yo al principio pensaba que sí que iba a responder, pero estaba muscularmente un poquito roto. Quien sí compartió la opinión del español fue el ganador de la carrera de este año, el kenyata Peter Kiplagat, con un magnífico tiempo de 2 horas, 11 minutos y 44 segundos en esta 39 edición de la Maratón Madrileña. Ha estado muy bien, pero la carrera ha sido muy dura. Como ya es habitual, los 11 primeros clasificados procedían de África. Y el primer europeo en entrar nos contestaba a los micrófonos de H10 que había que hacer para ganarles. Ellos son gente que se dedican única y exclusivamente a correr, tienen un ritmo de vida dedicado a eso y tienen muchas cualidades. Se juntan a muchas cualidades físicas, pero tampoco es que sean infinitamente mejor que la de los europeos, con un ritmo de vida desde hace muchas generaciones enfocado a la actividad física y ahora actualmente a entrenamiento de alto nivel con entrenadores capacitados. Entonces lo que hay que hacer es entrenar los atletas de él y de españoles que se dedican en cuerpo y alma a entrenar, intentar vivir para el atletismo, centrarte tanto en los entrenamientos como en el descanso, en dar lo mejor de ti y de esa forma es con la que hay gente que consigue estar más cerca de ellos. Cerca y no tan cerca, 30.000 corredores dieron un recital en las calles de Madrid, en una de las mejores maratones del mundo. Desde el retiro, desde la línea de meta, para H10, Alenabar. Cerca y no tan cerca.